En otras informaciones, el alcalde provincial de Abancay, Noé Villavicencio, moviliza a la población a favor del Plan Zanahoria. Veamos los detalles en la siguiente nota. Es debido a estas escenas de violencia que eran constantes. La Municipalidad Provincial de Abancay emitió una ordenanza que autoriza el funcionamiento de locales nocturnos, ubicados en la avenida Arenas, vía principal de esta ciudad purimeña, solo hasta las 2 de la madrugada. Inicialmente, esta disposición originó la reacción de los empresarios, pero el alcalde de Abancay, Noé Villavicencio, lideró una movilización para que estos locales sean cerrados. Para hacer respetar justamente la ordenanza municipal de la obra zanahoria, porque anteriormente se veía por acá, por la Plaza Micaela Bastilla, por las calles, a las 5 o 6 de la mañana, muchos jóvenes vecinos ebrios arrastrándose, y eso ponía en riesgo la seguridad, la vida, la salud de nuestros conciudadanos. La iniciativa, conocida como Plan Zanahoria, busca reducir los actos de violencia en zonas urbanas de Abancay. Por ello, el Burgomaestre cuenta con el apoyo de vecinos de diversos barrios de la ciudad.